Hola, estamos aquí en Lima, Perú, entrevistando a Rosa Cañete. Rosa es responsable de la campaña Iguales de la Organización Internacional No Gubernamental Oxfam. ¿Qué tal Rosa? ¿Cómo estás? Muy bien. Rosa, empieza por contarnos de qué se trata esta campaña de Oxfam Iguales. Bueno, Iguales es una campaña que centra su trabajo en hablar de la desigualdad principalmente económica y también de la desigualdad de poder. De hecho, para Oxfam es un cambio importante porque como una organización no gubernamental hemos trabajado durante décadas en la lucha contra la pobreza. Y este cambio, hablar de la desigualdad, pues ha sido un cambio bien fuerte, no solo en el discurso, sino en la forma también en que aproximamos la realidad, pero que entendíamos que era muy necesario. Porque el hablar de pobreza oculta las razones estructurales de esta, porque no muestra el conflicto de intereses que se da alrededor de los debates sobre las políticas públicas que serían centrales para reducir la pobreza. Mientras tanto, cuando hablamos de desigualdad, nos permite analizar la pobreza de una manera más dinámica y hablar también de la riqueza, porque están íntimamente relacionadas. Y normalmente el no hablar del conflicto de intereses que se produce detrás de las soluciones estructurales a la pobreza, pues impide una solución real de esta. Y lo que llevamos nos lleva a desarrollar políticas como muy focalizadas, muy minimalistas, sin abordar el problema en su conjunto, que es más un problema de la sociedad en general y no solo de los pobres. Sí, ustedes justamente dicen que pese a que en América Latina se han hecho grandes esfuerzos y en algunos casos exitosos para combatir la pobreza, eso no necesariamente se reflejó en la reducción de la desigualdad. Explícanos un poco esta diferencia de conceptos y de estrategias diferentes para combatir una y otra. Efectivamente, durante un montón de tiempo hemos estado priorizando el diseño y el diálogo sobre la pobreza. Y muy a menudo con una mirada muy economicista, ¿no? De lo que significa la pobreza y por lo tanto los datos que muestran la reducción tan fuerte que ha habido en América Latina en la última década de la pobreza, ocultan detrás, digamos, otros factores que no han sido tocados. Si bien es una gran noticia esta reducción y nos habla de que ha habido políticas dirigidas a reducirlas, es decir, no ha ocurrido por casualidad, ha ocurrido porque los gobiernos han desarrollado políticas para enfrentarla, son mediciones que nos hablan, por ejemplo, cuando una persona es considerada pobre por tener cuatro dólares al día, si tiene cuatro dólares y medio, pasa a no engrosar ya las listas de la pobreza. Entonces, para que nos entendamos, si bien son resultados positivos, también hay que tomarlos en su justa medida, ¿no? Porque cualquier cambio, como está ocurriendo ya ahora en América Latina de desaceleración, o sea, en América Latina está empezando a dejar de crecer, y en el año 2015 lo que ha ocurrido es que se han producido siete millones de nuevos pobres y cinco millones de nuevos pobres extremos. ¿De qué nos está hablando de esto? De que no solucionamos las causas reales que había detrás de esa pobreza, sino que conseguimos una mejora de los ingresos, que es necesaria, por supuesto, pero que no es ni suficiente ni duradera. Cuando hablamos de desigualdad, hablamos de un concepto mucho más amplio, ¿no? Podemos hablar solo de la desigualdad de ingresos, pero también hablamos de la desigualdad de oportunidades, ¿no? Por ejemplo, en las capacidades educativas, en el acceso a salud. Y la verdad que, si bien en términos de desigualdad de ingresos, la desigualdad de ingresos se ha reducido en la región cuando la medimos por el índice de Gini. Pero esto también esconde múltiples problemáticas detrás. La primera de ellas es que no tenemos buenos datos de ingresos en la región. Y, por ejemplo, lo que estamos denunciando desde Oxfam es que la pobreza es muchísimo... O sea, la desigualdad es mucho más extrema de lo que han mostrado los números, porque los datos, la concentración es tan fuerte. Son 32 personas en América Latina que concentran tanta riqueza como 300 millones de personas, de los 300 millones más pobres. Y estos 32 personas nunca son entrevistadas en una encuesta de hogares. Y, por lo tanto, las encuestas de hogares que utilizan todos los gobiernos de la región para producir sus políticas, para diseñar... Y nosotros también, porque es la única información que existe, está ocultando una realidad muy fuerte, que es una muy fuerte concentración y cada vez más en muy pocas manos. Y, por ejemplo, el debate de la desigualdad nos permite visualizar esto y nos permite visualizar que esa concentración extrema de riqueza también va acompañada de una concentración extrema de poder, que en el fondo, y desde Oxfam estamos haciendo mucha énfasis en esto porque creemos que es una de las principales causas estructurales de que las políticas públicas que son determinantes para reducir pobreza y desigualdad no avancen, ¿no? Sí, la desigualdad en América Latina y el Caribe, pese a todo, sigue siendo una de las más altas del mundo, ¿no? Ustedes dicen que es escandalosa. ¿Qué parámetros tenemos de concentración de la riqueza para poder entender un poco la dimensión de esta desigualdad? América Latina es la región más desigual del mundo en la distribución del ingreso. Lleva teniendo este récord décadas, incluso después, de haberla reducido de manera importante durante la primera década del 2000, seguimos siendo la más desigual. Cuando hablamos de riqueza, estamos hablando de que existen muy pocas personas que concentran la mayoría de la riqueza de la región, 32 personas concentran tanta riqueza como 300 millones, los 300 millones más pobres de la región. Pero desde Oxfam hemos intentado ir acercando el foco cada vez más. Hicimos un ejercicio con los pocos datos que existen sobre riqueza, en el cual, usando los datos que da Credit Suisse, nos muestra cómo hay alrededor de 14.000 multimillonarios en la región, que significa que tienen más de 30 millones de dólares en su haber. Estos 14.000 multimillonarios se dividen por país. Estamos hablando de que en Centroamérica hablamos de 100 personas que concentran la mayoría de la riqueza de su país. Hicimos un ejercicio para ayudar a entender a la gente el volumen, porque cuando uno habla de 30 millones de dólares, uno no sabe exactamente de qué estamos hablando. Por lo tanto, hicimos un ejercicio de calcular cuánto una persona del 10% más pobre de la población tendría que trabajar según sus ingresos para ganar lo que gana en un mes un multimillonario de su país. Y los datos son abrumadores. Por ejemplo, en Honduras, que es el país donde este dato es más extremo, una persona pobre tendría que trabajar 603 años, es decir, tendría que haber comenzado a trabajar antes de la llegada de Cristóbal Colón a América para ganar tanto como gana en un solo mes un multimillonario en su país. Por lo tanto, estamos hablando de una concentración extrema y una concentración que además no es medida por los gobiernos y que en muchos casos está protegida por el secreto bancario. Por lo tanto, no hay información. Y es un ámbito muy importante a la hora de poder diseñar políticas públicas que ayuden a que no se dé este proceso de concentración tan fuerte, que además en América Latina está muy vinculado a la tierra también, a la posesión de tierra. Ustedes hacen mucho énfasis en este sentido en la injusticia del sistema tributario latinoamericano, ¿no? Efectivamente. O sea, el sistema tributario es una de las políticas con mayor potencial para reducir las desigualdades de ingresos. Lamentablemente en América Latina es absolutamente desaprovechado y en algunos casos hasta la profundiza la desigualdad. En la región tenemos un sistema tributario que está principalmente centrado en impuestos al consumo. ¿Qué ocurre? Que los impuestos al consumo castigan más a los pobres de manera proporcional. ¿Por qué? Porque una persona pobre no es capaz de ahorrar. Todo lo que tiene lo consume. No tiene más de ahí. Y por lo tanto, si los impuestos al consumo son muy fuertes, al final acaban teniendo una carga proporcionalmente mucho más alta con respecto a lo que ingresan, de lo que ingresa una persona de altos ingresos. Y esto es totalmente contraintuitivo, es decir, en el diseño de una política tributaria. Cálculos de la CEPAL nos muestran cómo, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, que es el que de manera natural tiene como objetivo grabar más a los que más tienen, porque el que más rico tendrá que pagar más. Lo que ha hecho el diseño tributario es plagarlo de exenciones que acaban beneficiando a los más ricos. Por ejemplo, un ahorrante que tenga su dinero en un banco y que le esté rentando intereses, en muchos países de la región esos intereses que le ingresan cada mes no se graban como en el impuesto sobre la renta, están exentos. Mientras que cualquier trabajador, que lo que tenga es un salario en cualquier institución en la que trabaje, va a estar grabado con alrededor de un 20% su ingreso. ¿A quién esté beneficiando ese tipo de política? Está muy claro. Y eso lleva a que la tasa efectiva de tributación, no la que dice la ley, sino la que efectivamente pagan con respecto a su ingreso, el 10% más rico de la región, está alrededor de un 5%, es decir, mucho más baja que las tasas que paga cualquier trabajador. ¿Una América Latina pobre, una América Latina desigual y las mujeres en este contexto? Bueno, las mujeres, en cualquier estrato que mires, si miras en el 1% más rico, en el 10% más rico, en las rurales, en las urbanas, en cualquier rango etario, son las más discriminadas en el acceso sobre todo a los derechos económicos y sociales, por supuesto también civiles y políticos. Pero hablando de esto, nos lleva a que las mujeres, por ejemplo, los datos son abrumadores, en todos los países de la región hay más mujeres pobres que hombres pobres. Y además de eso, cobramos un 22% menos de ingreso laboral de lo que lo hacen los hombres. Y esto ya, pese a que, estamos ya más formadas que los hombres. Durante décadas nos dijeron, bueno, lo que tienen es que estudiar. La solución es, fórmense, esfuércense. Y por lo tanto, luego, el mercado laboral la recibirá de manera igualitaria. Nos formamos, fuimos a las universidades, ya hay más mujeres en las universidades que hombres. Tenemos mejores resultados en calidad de nuestros aprendizajes, en cualquier prueba de las que se aplican en la región. Y pese a eso, cobramos un 22% menos. Y eso está muy vinculado, por ejemplo, a toda la carga del trabajo de cuidado. Los sistemas económicos la han obviado como si no existiera, como si el sistema económico se pudiera reproducir sin esos trabajos de cuidado. Y esos trabajos de cuidado los hacen las mujeres, los hacen gratis. Y muy a menudo, escondidos en un halo del amor. Por ejemplo, los estados no lo reconocen, no diseñan políticas públicas para que esto se reparta más. Por ejemplo, los niños menores de 5 años en la región no tienen, en la mayoría de los casos, dentro del sistema público, una cobertura necesaria. Esto que hace que las mujeres, en su inserción laboral, estén muy limitadas cuando son madres. Porque una mujer pobre, que no tenga una red familiar fuerte que pueda asumir el cuidado de sus hijos, no va a tener donde dejarlo. Y eso va a implicar que no va a poder ir a trabajar y a ganarse sus ingresos de manera igualitaria a un hombre. Y eso le va a llevar a que tenga menos pensión, menos cobertura en salud, y que acabe también cobrando menos, porque va a tener que ir menos horas a trabajar. Entonces, esto lleva a unos niveles de exclusión determinantes. Todas las cifras son alarmantes. Y esto, dentro de un sistema democrático, es realmente intolerable. Rosa, aquí en Lima, durante el ASA, ustedes presentaron en el stand de Claxo este informe de privilegios que niegan derechos, secuestro de la democracia. ¿Una democracia rehén de qué? ¿De quiénes? Cuando hablamos del secuestro de la democracia, hablamos de cómo las élites políticas y económicas han capturado las instituciones y los procesos democráticos para mantener sus privilegios. ¿A costa de qué? A costa de los derechos de las grandes mayorías. Y les digo, ejemplos hemos visto, o sea, cómo un sistema tributario que esté diseñado para proteger los intereses de las grandes mayorías acaba privilegiando solo a unos pocos. Otro ejemplo importantísimo de este secuestro, por ejemplo, son las políticas salariales. ¿Cómo puede ser que tengamos salarios mínimos aprobados por ley en la región, por nuestros gobiernos, que no son capaces ni de cubrir la canasta básica necesaria para la sobrevivencia? Y esto estamos hablando de los pocos que tienen acceso a un trabajo formal. ¿Cómo un gobierno, en una negociación salarial, acaba aprobando un salario mínimo que no le garantiza a la gran mayoría de la población los ingresos necesarios? Esos son ejemplos de este secuestro del que hablamos, que tiene muchísimas caras. Una es, o sea, tiene muchas caras, se puede hablar desde la influencia de las élites económicas en el diseño de las políticas, se puede hablar también, por ejemplo, del uso de los sistemas de corrupción en los cuales estas élites se asocian, en el caso de Brecht es un caso ejemplar de lo que estamos hablando cuando hablamos del secuestro de la democracia, se asocian para usar el dinero del Estado que debería ir a garantizar el acceso a salud o a educación de la gente, se lo embolsan en sus bolsillos, tanto en términos personales, pero también en financiamiento partidario. Se utiliza para mantenerse en el poder. Ha sido, además, un hecho que ha ocurrido transversalmente en toda la región. Se ha planteado muy a menudo como se vincula a los partidos de izquierdas, pero realmente no hubo ninguna discriminación en esto. O sea, la empresa utilizaba ese financiamiento a cualquier gobierno para que sus intereses fueran defendidos en la arena pública. Eso es parte de lo que estamos hablando del secuestro de la democracia. ¿Hay políticas públicas más o menos efectivas para combatir la desigualdad? Las políticas prioritarias para enfrentar la desigualdad están más que definidas en cualquier texto que encuentres sobre el tema. O sea, no son nada novedoso. Hasta la política tributaria es central. También las políticas de gasto público vinculadas a priorizar el gasto en políticas que garanticen derechos. Por ejemplo, la inversión en políticas universales, y marco esto, no las focalizadas, las universales, en educación, salud y protección social son centrales a la hora de enfrentar la desigualdad y de garantizarle diferentes derechos a la población. Las políticas de agua potable son también prioritarias porque tienen un fuerte impacto en el gasto que realizan sobre todo los sectores más pobres y que todavía en una región con crecimiento económico, como lo es América Latina, y no han sido resueltas, sobre todo en las zonas rurales. Otra política central son las políticas de empleo. Y además esta es clave porque no redistribuye, sino que distribuye. Es decir, no es una vez se da el hecho de la desigualdad el Estado interviene para redistribuir, sino que la política de empleo distribuye directamente en sí misma. Por lo tanto, y han sido muy olvidadas en la región. Se tiene que pensar una estrategia de producción de empleo en mejores condiciones en América Latina y sobre todo de salarios mínimos también. ¿Y el capítulo que ustedes le dedican al tema de los paraísos fiscales? Bueno, los paraísos fiscales juegan un rol importantísimo en la capacidad de concentración de riqueza, sobre todo en los sectores más ricos. ¿Por qué? Porque les permiten esconder sus riquezas del fisco en sus países o en los países en los que producen. Y por supuesto también otra serie de prácticas mucho más oscuras de corrupción o dinero que producen a través de actividades ilícitas. Pero el rol que juegan los paraísos fiscales ha sido central. Por ejemplo, el rol que han jugado los periodistas a nivel mundial publicando escándalo tras escándalo, el último, el de los Panama Papers, nos muestran una realidad que si bien lamentablemente es legal, es realmente escandalosa e injusta, porque permite a los más ricos tributar mucho más menos de lo que tributan las personas más pobres. Y eso les permite concentrar cada vez más riqueza. O sea, la capacidad que tienen estas personas de contratar expertos que les permitan esconder sus riquezas en estos paraísos, el secreto bancario que los envuelve, y luego la capacidad que han tenido también de diseñar sus estructuras en las compañías para evadir. Es decir, tú ves la estructura tributaria de las grandes empresas a nivel mundial y tienen muchísimas filiales en paraísos fiscales donde no producen nada. Y efectivamente está planificado de manera agresiva para eludir el pago de impuestos, y lo peor de todo, muy a menudo, de manera legal. Entonces, los gobiernos tienen que tomar un rol prioritario en la eliminación de estos paraísos fiscales, porque además tampoco cumplen ningún rol, o sea, afectan incluso el crecimiento económico. ¿Qué hace Oxfam en la lucha contra la desigualdad en América Latina? Y en este contexto, ¿cómo se articula la alianza con CLACSO? Oxfam trabaja en América Latina en alianza con muchísimas organizaciones de base y movimientos sociales. Apoyamos las luchas y trabajamos conjuntamente con ellos en toda la región. Tenemos programas fuertes en el tema de derechos de las mujeres. Entendemos que esta es una de las luchas prioritarias en América Latina y a nivel global. Trabajamos también en programas de desarrollo rural, acompañando a los campesinos no solo en producir, sino también en levantar sus reivindicaciones, que sean escuchadas por sus gobiernos. Y también tenemos programas fuertes en apoyar a la solución de cuando hay desastres humanitarios, poder ayudar a las poblaciones más empobrecidas, pero también junto a los gobiernos a mejorar sus planes para reducir el impacto de estas crisis. Pero aparte de eso, desarrollamos también toda una narrativa y un trabajo fuerte en la generación de ideas. Y ahí viene una alianza muy fuerte con CLACSO, que está siendo bien fructífera. Cómo la academia puede jugar un rol central en este debate de ideas, que hay que ganarlo a la hora de enfrentar la desigualdad, porque la desigualdad es esencialmente un problema que su solución es política. Y por lo tanto, el rol que puede jugar la academia en esto ha sido clave. Actualmente, por ejemplo, estamos desarrollando con CLACSO un concurso de becas de investigación para impulsar a los académicos en la región a estudiar este fenómeno del secuestro de la democracia, de la captura del Estado, a entender cómo ocurre, cómo funciona, y poder, por lo tanto, producir recomendaciones para cómo enfrentarlo. Porque es un área, si bien muy reconocida por toda la población, que está ocurriendo a cualquiera que se lo cuentas, lo entiende y lo comparte, no hemos sido capaces de desarrollar, ni en la academia, ni en el nivel gubernamental, propuestas claras de políticas públicas que ayuden a frenarlo. Y el rol, por ejemplo, que va a jugar la academia en este sentido es clave, y el rol que juega CLACSO también. Gracias, Rosa. Aquí con Rosa Cañeta, responsable de la campaña Iguales de Oxfam, en Lima, Perú, para CLACSO TV, Agenda Igualdad. ¡Gracias!